Tiene seis días para abandonar el país, caso contrario, sería expulsado. Paul Michael John Thomas Macaulay es un religioso británico de 65 años que ha sido acusado de promover las protestas y marchas de los pueblos indígenas contra el gobierno central de acuerdo a un informe presentado por agentes de seguridad del estado. Paul, ¿de qué lo acusa el gobierno para expulsarlo del Perú? Bueno, según manifiesta la resolución, es de haber actuado en contra del orden interno y de haber participado en marchas en la ciudad de Quito. ¿Pero en qué tipo de marchas usted estaba vinculado, participaba? Bueno, la gente aquí sabe cómo están las marchas acá. Siempre las marchas en las que hemos participado han sido marchas pacíficas en contra de una u otra medida que atenta contra los derechos de los loritanos. ¿A usted siempre se le ha visto movilizaciones en favor de los indígenas o en contra de los derrames de petróleo, de las actitudes que tienen algunas empresas petroleras? Lo que siempre hemos hecho en la red ambiental es defender los derechos de las personas en términos del manejo de los recursos naturales. Primero los indígenas, pero también los ribereños e incluso la sociedad civil de Quito. Hemos tenido que pelear el asunto de las concesiones forestales, que han sido todos ilegales aquí en Loreto. Hemos ganado la sentencia del Tribunal Constitucional en la casa de Mazdán, pero el gobierno actual nunca han aplicado la sentencia del Tribunal Constitucional. Y obviamente tuvimos que denunciar y seguimos denunciando la contaminación pasiva del río Tigre y Pastaza de parte de sus petros. O sea, digamos que por protestar, por hechos que ustedes consiguieran injustos, contaminación, lo están expulsando. Parece, al menos yo no tengo otra explicación. ¿Cuándo le llegó el documento, hermano Pueblo? Me llegó ayer porque yo había estado en las fronteras, en Colombia y después en la frontera, en el estrecho, 10 días, y cuando llegué ayer me entregaron el documento en la mañana. Ahora, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que va a hacer? De todas maneras se va del Perú. Mira, yo no quisiera pensarlo aún. Yo tengo cinco días todavía y yo quisiera ver las posibilidades de apelar, pero obviamente voy a acatar lo que es legal. Si me permiten apelar, voy a apelar. Si no estoy permitido, obviamente creo que miércoles ya tengo que estar viajando. El religioso y ambientalista, que llegó a Iquitos hace más de 12 años para trabajar con las comunidades nativas, tiene seis días para abandonar el Perú, tal como lo indica esta resolución ministerial de la Dirección General de Migraciones, firmada por el propio Ministro del Interior. La noticia sorprendió a los integrantes de la Red Ambiental Amazónica, organismo que fue fundada y creada por el Británico para defender los derechos de los indígenas y proteger la Amazonía. Sinceramente ha sido un golpe. Personalmente le digo que me afectó mucho en mi casa también y creo que a todos los socios de la Red Ambiental, al igual que a la población en general, afecta mucho porque es una injusticia. Es una injusticia porque una persona que ni siquiera es floretano venga desde tan lejos de su tierra a defender lo que es nuestro. Y nosotros, viendo a una persona motivadora, de esa impulsadora, emprendedora, se podría decir, nos hemos unido para formar esta Asociación Red Ambiental Loretana. Y es injusto que el gobierno, desde Lima, imponen muchas cosas. De verdad, creo que como loretanos nos debemos respeto, merecemos respeto de esas personas. Y para eso nosotros nos estamos uniendo, los pobladores han venido hoy día, hemos tenido una reunión a las 10 de la mañana, hoy día vamos a tener una vigilia a las 6 y media de la tarde en la Plaza de Armas. Les invito a la población, porque no solamente es el hermano Paul, sino qué cosas más vienen dentro de todo esto. Nadie va a poder hablar sobre la contaminación, nadie va a poder decir, oye, el gobierno está haciendo así, o nadie va a poder decir, ¿sabes qué? No me parece. Creo que vivimos en democracia. El miércoles de la próxima semana, el hermano Paul Michael John Thomas Macaulay, debe estar subiendo al avión que lo regresará a su país. Mientras tanto, en Iquitos, grupo de ambientalistas como organizaciones indígenas, han anunciado que van a salir a las calles a rechazar la decisión del gobierno de sacar del Perú a uno de los principales defensores de la Amazonía. ¡Gracias!